me dice considera esa función Z que es una función dada en forma implícita y me piden que alrededor del punto 111 está definido implícitamente por la función que está por ahí y obtengo una fórmula de Taylor de segundo orden tal que la función es del punto 11 y luego utilizarla para aproximar o para estimar esos valores que me dan ahí entonces se acuerdan de la fórmula que tenemos que calcular para poder obtener el polinomio de Taylor de grado 2 o de orden 2 pero en este caso son implícitas entonces recuerden la relación Z es una función que depende de XY entonces para esto definimos mejor dicho tomamos nosotros la función F de XYZ igual Z cubo 3X cuadrado Y ahí verdad entonces sabemos que la derivada parcial de Z respecto a X es menos F en X sobre F en Z ¿sí? y la derivada parcial de Z respecto a Y es menos F en Y sobre F en Z F en X ¿qué me queda? 3X por Y ajá 6XY menos 3Y al cuadrado menos 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 13 ajá correcto F respecto a Y 3X al cuadrado 3Y al A2 por Z 2Y y FZ 3Z al cuadrado menos Y da 3 ajá listo ¿estamos bien? sí ahora evaluamos las derivadas que tenemos aquí pero lo podemos hacer directamente en el punto 1 como a 1 o 1 1 1 entonces de estas 3 sacamos nosotros que es la parcial de Z respecto a X la parcial de Z respecto a Y nos queda este aquí es 3 menos 6XY entre 3Z al cuadrado menos Y al cubo y Y al cubo perdón 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 y 3Y al cuadrado Z menos 2Y menos 3X al cuadrado entre 3Z al cuadrado menos Y al cubo ¿sí? ¿estamos bien? sí ahora esta evaluada en 111 ¿qué nos queda? y lo mismo esta evaluada en 111 menos 3X la primera la primera es menos 3X menos 3X porque arriba me queda menos 3 y abajo me queda 2 ¿verdad? sí ¿y esta otra? menos 1X menos 2 ¿no sería solo menos 1? menos 1 queda menos 1 menos 1 sí porque este y este se van me queda menos 2 entre 2 menos 1 ¿qué tenemos aquí nosotros? tenemos el gradiente ¿no sería? sí ahora ocupamos calcular las de segundo orden pero las de segundo orden recuerden que la sacamos desde acá entonces segunda derivada respecto a Z respecto a X sería derivada respecto a X de esta expresión de acá entonces aquí es igual de esto en realidad a mí calcular la derivada final no me interesa mucho me interesa el valor numérico recuerden entonces derivada del numerador respecto a X ¿qué me da? menos 6Y menos 6Y multiplicado por el denominador menos la derivada del denominador respecto a X 0 no no es 0 0 no es 0 no es cierto Z me da este 0 me queda 6 me queda 6 copio la base le resto 1 por la derivada interna que es ZX la derivada de este respecto a X es 0 por el numerador ¿verdad? entre el denominador al cuadrado bueno entonces la X la Y y la Z valen 1 y el ZX vale menos 3 medios ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda? acuérdense esto vale 1 ZY vale 1 y este vale menos 3 medios ¿qué número me queda en el número? aquí ¿cuánto me queda? ZX vale menos 3 medios ¿no? sí 27 cuartos ¿no es va? ¿o sí? no vamos a ver recuerden aquí sería menos 6 este 2 menos 6 por 1 por menos 3 medios por 3 menos 6 menos 3 entre 2 a la 2 2 a la 2 me queda menos 39 sobre 4 con este número menos 39 sobre 4 sí así es listo ahora vamos a calcular la segunda derivada de Z respecto a Y esta derivada respecto a Y de quién de esto entonces derivada del numerador respecto a Y aquí me queda aquí me queda un producto aquí me queda un producto 6 Y Z más 6 3 y cuadrado más 3 cuadrado Z está H ajá por eh no eso menos 2 menos 2 sería menos 2 por el denominador observa menos 6 Z Z Z Y menos 1 eh perdón menos 3 Y a la 2 y a la 2 por el numerador entre el denominador al cuadrado entonces aquí en el primer paréntesis me da recuerden que el Z Y es menos 1 entonces aquí es 6 6 este me queda menos 1 menos 3 en todo caso menos 4 me dio todo mismo pero ah ya lo tiene de un solo y este menos 2 menos 4 esto o todo el número todo el número pero dígale aquí me queda 2 este es menos 6 menos 3 menos 2 ¿cuánto queda este número? ¿cuánto queda este número? la parte del numerador me queda menos 16 todo el numerador todo el numerador sí me dio menos 4 todo sí eso da todo da menos 4 perfecto y ahora vamos con la mixta ¿cuánto queda este número? ¿cuánto queda este número? ¿cuánto queda este número? ahí esto derivado respecto a y bueno 6 no 6x menos 6 6 6x 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 7x 7x 8x 7x 6x 7x ahí menos 6 aquí es doble este era menos 1 ¿cuántos? no, no sí, menos 29 cuartos ¿qué forma tenía el polinomio de grado 2 de Taylor? ¿qué forma tenía el polinomio de grado 2 de Taylor? pesos 2 le llamamos sí era F en 1,1 más F en 1,1 por H más 1,1 de H transpuesta H de F 1,1 H en nuestro caso H es X-1 Y-1 este vale 1 este el gradiente menos 3 medios menos 1 más por la matriz X-X menos 39 cuartos y y era ¿cuánto? menos 4 al multiplicar esto ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? Gracias. 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 No, ya los he resuelto. ¿Ya todo resuelto? ¿Todo multiplicado y todo? Sí, todo una sola expresión. Vale, pues hay que verificar eso, compañero. ¿Cuánto queda? ¿O qué queda? Queda menos 39 octavos de X al cuadrado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Menos 39 octavos de X al cuadrado. Menos 39 cuatro, menos 39 cuartos de X al cuadrado. Más 18 X. Menos 2 Y al cuadrado. Más 51 cuartos de Y. Menos 105 octavos. Ya. Eso queda después de efectuar todas las multiplicaciones, desarrollar los binomios y todo eso. Yo le iba a dejar hasta los binomios, pero ahí está bien. ¿Qué pasa? Sí, qué. Ajá. ¿Alguna pregunta? No le. Bueno, para fines del examen, me imagino que a lo máximo dejarlo sería hasta los binomios, ¿verdad? Sí, hasta los binomios. Salvo que esto sea sumamente sencillo de simplificar y ahí sí, ¿verdad? Pero así como esto, no, porque es bien largo. Ajá. Así que. Dele, dele. Listo. Entonces, definimos ahora la parte de extremos de funciones. Todo esto para nosotros ya es conocido porque es similar a lo que hacíamos en cálculo 2. El detalle es que ahora vamos a introducir el elemento que podemos extender nuestro resultado para más variables. Cosa que en cálculo 2 nosotros no lo hacíamos. Solo trabajábamos con funciones de R2 en R. Aquí sí podemos trabajar con más funciones. Entonces, comenzamos. Puntos críticos de funciones. Establezca X. Es una región abierta en Rn. Y supongo que F va de Rn en R. Es una función de una variable escalar. Entonces, definimos o decimos que F tiene un mínimo local en el punto A en X si existe alguna vecindad U de A tal que F de X es mayor o igual que F de A para todo X en Y. En forma similar, decimos que F tiene un máximo local en A si hay alguna vecindad U en el que tal vecindad U de A tal que F de X es menor o igual que F de A para todo X en Y. Podemos observar nosotros que en nuestro caso tenemos un máximo absoluto y aquí si la región no se extiende hacia abajo, un mínimo local. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es el más grande de todos, de todos los valores, siempre que el manto no vuelve a empezar a crecer. Y también a la vez, este es un máximo local porque para alguna vecindad que tengamos, este es el valor más grande. Lo mismo para este. Este, para una cierta vecindad, es el valor más pequeño. Pero si nosotros hacemos más grande la vecindad, puede ser que el valor más pequeño esté aquí abajo, por ejemplo. De todo depende de la vecindad. Por eso se le llama mínimo local. Por ejemplo, en este caso, este es el más grande de todos, pero este es un máximo local en una vecindad que lo encierra y que no considere a esto. Pero este es el más grande de todos, por esa razón, máximo local. Luego, está este. Si observan, el manto sigue creciendo. Entonces, este entorno a una vecindad, sí puede ser un máximo local, pero cambiando la vecindad podemos encontrar valores que están por encima de este y ya no ser más bien un valor máximo, sino que puede ser que para una cierta vecindad, este sea el valor mínimo para cierta vecindad. Podría ser. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia entre local y global? ¿O la recuerdan, mejor dicho? Sí, Lee. Sí. Yo no me acuerdo mucho de local ni global. Yo no me acuerdo de mínimo, relativo, máximo, relativo. Ajá, relativo, relativo es local. Sí. Absoluto es global. Es lo mismo. Sí, hoy sí. Ahí sí. Cheque. Y cheque. Pues aquí lo menciona, mire, global, absoluto. El hecho de ser local es lo mismo que relativo. Entonces dice, recuerde que si una función diferenciable de una variable tiene un extremo local en un punto, entonces la derivada no existe ahí. Lo que significa que la recta tangente de la gráfica de la función es horizontal. Entonces sugieren fuertemente que si una función en dos variables tiene máximo o mínimo local en un punto, entonces el plano tangente de la gráfica debe ser horizontal. ¿Qué significa que el plano tangente sea horizontal? Tal que el gradiente cero. Si el gradiente cero es que las derivadas de primer orden son cero. Entonces sea x, una abierta en rn, sea f que va de rn en r, diferenciable, f tiene un extremo local en a, entonces d de f a es cero. Para fines de r3 en r y de r2 en r, esto es gradiente en cero, o sea que las derivadas de primer orden son cero. Un punto a en el dominio de f, donde f de a es cero o es indefinida, se llama punto crítico de f. Entonces el teorema 2.2 indica que cualquier extremo de f debe ocurrir en un punto crítico. Sin embargo, no hay manera de que ocurra el caso de que todo punto crítico esté situado en un extremo. Por ejemplo, aquí tenemos esto que es el punto de silla. El punto de silla también le llamamos punto minimax, porque para cierta vecindad este es el valor máximo y para otra vecindad este es el valor mínimo. Y este está justo apoyado en la silla de montar, que es en el paraboloide hiperbólico. ¿Recuerdan? De ahí el nombre del punto de silla. Entonces, este tiene esa característica peculiar, que para ciertos valores, este se convierte en un valor mínimo, pero para otros valores este es un valor máximo. Entonces dice, un mínimo local, o ni uno ni lo otro, dice en el caso de una función diferenciable dos veces de f que va de r en r, el lector ya conoce el método rápido, que consiste en el análisis del signo de la segunda derivada. Este método proviene de buscar el polinomio de Taylor de segundo orden de f cercano al punto crítico. Si esta es la descomposición en Taylor de orden dos, sabemos que este es cero. Como este es cero, me queda esta expresión, ya que f' es cero en el punto de A. Si f' es mayor que cero, la gráfica de f, si este es positivo, la gráfica de f, que es la aproximación, tiene un valor mínimo. Ahora es arriba, como se aprecia en la figura, por tanto, f' de cero menor que cero. Entonces, la gráfica para este es como la que se muestra en la figura 418. Si este es cero, la gráfica de f2 es una recta horizontal, y se ocupa utilizar, o sea, necesitaría usar el polinomio de Taylor de orden superior para determinar si f' era un extremo en A. Eso es lo que hacíamos en cálculo 1. Recuerden que si la segunda derivada era positiva, tenía un valor mínimo. Si la segunda derivada era negativa, tenía un valor máximo. Tenía un valor máximo. Y si la segunda derivada era cero, no decidí el criterio. Correcto. No, perdón. Si era cero, no decidí el criterio. Y si era... Si así era, si era cero... Sí, si es positivo, es un mínimo. Ajá, si es negativo máximo, pero si era cero, ¿qué le pasaba? Si el criterio no decidía, entonces tendría que buscar otro criterio. De ese otro criterio, no me acuerdo. No, usted buscaba otra manera. Graficaba o hacía uso de la primera derivada. Ah, sí, sí. Ahora, ¿de dónde salía la historia de cálculo 2? Observe en este siguiente resultado. Dice, el concepto es similar en el contexto de n variables. Supongo que esa es la función, es de clase C2, que A es un punto crítico, o sea que el gradiente en ese punto va a ser cero. Entonces, al aproximar la función, se tiene esta expresión de acá, pero esta parte de aquí es cero. Porque se espera que aquí sea un punto crítico. Entonces, entonces se tiene que el delta F es igual a un medio de X menos A, transpuesta por H de F de A por X menos A. Sugiere que, sugiere que podemos ver si el incremento en F permanece positivo, X cerca de A. Entonces, si F tiene un mínimo local, o un máximo local, en A ha observado lo que pasa en el lado derecho. Entonces, advierta que en el lado derecho de 1, cuando se expande el cuadrático en los términos, X sub Y menos A sub Y, más en general, tenemos una forma cuadrática de estas ecuaciones. Donde el B sub Y J son las constantes, de la forma cuadrática. Entonces, todo eso se va a regir, por la expresión que tenemos aquí, para poder concluir si esto es, o máximo o mínimo. Entonces, dicen, donde B, sub Y J son las constantes, la forma cuadrática Q, también se puede escribir en términos de matrices, como sigue, que es H transpuesta por B por H. Donde B, es la matriz de coeficientes que está ahí, ¿verdad? Son las de las derivadas. Advierta que la función Q no cambia si se reemplazan todas las B sub Y J por el término de un medio. En consecuencia, podemos asumir que la matriz B asociada a Q es simétrica, es decir, que B sub Y J es igual a B sub J y por la forma de la construcción, ¿verdad? Que aparece aquí. O dicho de forma equivalente, que B traspuesta es igual que B. Si se pasa por alto el factor de un medio, se ve que en el lado derecho de uno es la forma cuadrática H igual a X menos A correspondiente a B, que es igual a H de F de A. Entonces, todo va a depender de esta parte. Se dice que una forma cuadrática Q o su matriz simétrica B está positivamente definida si Q de H es mayor que cero para todo H distinto de cero y negativamente definida si Q de H es menor que cero para todo H distinto de cero. Obsérvese que si Q está positivamente definida, entonces Q tiene un mínimo global de cero en cero. De manera similar, si Q está negativamente definida, entonces Q tiene un máximo global en H igual a cero y la importancia de las formas cuadráticas es que ahora se puede determinar si F tiene un extremo local en un punto crítico con tan solo analizar la forma cuadrática. De modo que el lado derecho de uno tiene un máximo o un mínimo en X igual a A. El resultado preciso cuya prueba se da en el apéntesis de esta sección es el siguiente. Entonces dice, establezca U como una región abierta en Rn y suponga que F va de U en R. Es una función de clase C2. Suponga que A pertenece a U que es un punto crítico de F. Uno, si el heciano H de F de A está positivamente definido, entonces F tiene un mínimo local en A. Si el heciano H de F de A está negativamente definido, y si el determinante del heciano es distinto de cero pero H de F de A no está positiva ni negativamente definido, entonces F tiene un punto de cien A. ¿Qué más hay por acá? En vista del teorema dos punto tres, la cuestión principal es determinar cuando el heciano está positivo o negativamente definido. Por tal fortuna el álgebra lineal nos da un medio efectivo para hacer tal determinación el cual se expone sin demostración, ¿verdad? Da una matriz simétrica B como se ha visto anteriormente de una forma cuadrática Q las B sub K para K igual uno, dos hasta N denoten las submatrices del extremo superior izquierdo de K por K de B y se calcula la secuencia de los siguientes determinantes. Tenemos determinante de B1 que es B1 1 determinante de B2 que solo es la menor que está asociando B1 1 B1 2 B2 1 B2 2 y luego asocia toda la matriz de 3 por 3 que es el determinante de B entonces hay determinantes de tres submatrices de beta 1 de B1 de B2 y de B3 en este caso en esta sección consta por completo de números positivos entonces B y Q están positivamente definidas si esta secuencia es tal que B sub K es menor que 0 para K impar y el determinante de B sub K mayor que 0 para K par entonces si la secuencia va B sub K menor que 0 para K impar y B sub K positivo para K par entonces B y Q están negativamente definidas por último si B es el determinante de B que es B sub K da distinto de 0 pero la secuencia determinante de B1 B2 hasta BN no es la de los primeros dos tipos entonces B y Q no están positiva ni definida positiva ni negativamente definida la combinación de estos resultados con el 2.3 nos permite establecer la prueba para ubicar los extremos locales que más esta es la prueba de la segunda derivada ya de una manera más explícita dice la prueba de la segunda derivada para ubicar extremos locales dado un punto crítico A de una función F de clase C2 se analiza la matriz Gessiana evaluada en A que ya sabemos cómo sale a partir del Gessiano se calcula la secuencia de las menores principales de HDFA esta secuencia de los determinantes de las submatrices cuadradas del extremo izquierdo del extremo superior izquierdo de HDF de A más explícitamente está en la secuencia de 1 de 2 hasta de N con DK que es el determinante de HK donde HK es la submatriz de orden K por K del extremo superior izquierdo de HDFA es decir D1 es esta componente D2 es esta matriz D3 vamos creciendo tercera fila y columna D4 y así sucesivamente hasta llegar a la última que correspondería a DH que es el último entonces aquí tenemos aquí podemos ver en evidencia las menores dicen la prueba numérica es como sigue suponga que de N es igual al determinante de HDF de A no es cero si D sub K es positivo para todo K entonces tiene mínimo local si el D sub K es menor que cero entonces si D sub K es positivo para todos los valores de K entonces tiene mínimo local si D sub K es impar perdón si D sub K es menor que cero para K impar y D K es mayor que cero para K par entonces F tiene máximo local en A si no es el caso que se cumplan las condiciones 1 y 2 entonces F tiene punto de 100 A en el caso que el HDF a da cero se dice que en el caso que F a da cero se dice que es un punto crítico o es un punto degenerado y debe usarse otro método para determinar si ocurre o no un extremo de F en el sitio que se está analizando entonces en ese caso con la matriz lo que pasaría es que al ser cero el determinante entonces el cálculo de los valores y vectores propios habría uno que sería cero ¿qué más? este es el caso particular que es la prueba de la segunda derivada que es la que nosotros conocemos si observan esta es el D1 el D2 es el determinante que lo conocíamos como delta en cálculo 2 entonces tenemos D1 y delta y dice F tiene mínimo si este es positivo y este es positivo tiene máximo si la segunda derivada es negativa y este es positivo y tiene punto de silla cuando este que es el el D2 en todo caso o el delta es menor que cero y si es cero el criterio no concluye que es el caso degenerado ¿estamos? ¿qué más? y bueno aquí viene ya la parte de los ejercicios entonces esto lo voy a grabar yo solito para tomarme un descanso entonces yo voy a grabar la parte de los ejercicios de esta sección se los comparto aquí tengo unos unos cuantos problemas son bien prácticos en realidad solo tenemos que prácticamente centrarnos en el H sacar obviamente los valores que anulan las derivadas primeras las derivadas de primer orden porque de ahí parten parten de los puntos críticos y una vez que hacemos eso calculamos la matriz heciana y analizamos la matriz heciana o con los valores propios o lo asociamos con los determinantes ¿verdad? que están ahí que al final es más fácil los determinantes no sé si tienen alguna duda pregunto comentar al respecto ¿no? ¿no? una pregunta no bueno entonces yo me encargo de hacer la parte práctica para seguir avanzando entonces sería todo por hoy parece que hay preguntas no hay dudas listo bueno entonces se cuidan yo grabo la contraparte se las comparto hoy mismo y así vamos avanzando cheque gracias que se cuidan pasen buena tarde gracias gracias nos vemos leí cheque cheque